Che boludo, ¿escuchaste eso? ¿Lo oigo? ¿Eh? ¿Escuchaste eso, boludo? Allá en el agua hay como un ruido, boludo Nada, boludo Pero vamos, vamos, porque el padre dijo que filmemos, boludo Si nos vamos, después el padre nos va a sacar el cuero, boludo Vamos a ver qué onda un toque Vamos, vamos Un toque, boludo, dale Si, boludo, hace un frío acá, boludo Si, boludo, hace un mes frío Pero acá parece que hace más frío Porque dice que cuando hace frío Es por algo, digamos ¿Dónde escuchaste, boludo? Acá hay ruido en toda la escuela Pero, si, boludo, ¿no escuchaste? ¿Ves a escuchar? ¿Me escuchás, boludo? ¿No escuchaste? No escuchaste nada, boludo Si, boludo Ah, pues si Ah, hay como una cortina ahí Si ¿Dónde escuchaste, boludo? Si, boludo Para mí que por allá, o ahí, que no sé ¿Dónde, boludo? Si, boludo ¿Dónde, boludo? Si, boludo Por acá, ella ¿No escuchaste? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?